Estamos hoy en el aeropuerto del Prat, en el epicentro de un día de caos, en el epicentro de un territorio sin ley, que es lo que fue ayer Cataluña, en el epicentro de lo que son los ataques de este tsunami totalitario dirigido por Torra, que pretende, pues insisto, violar las libertades de los catalanes. Ayer aquí mucha gente tuvo que dormir, ayer aquí mucha gente perdió sus vuelos, ayer aquí muchas personas tuvieron que venirse andando desde el centro de Barcelona porque era imposible acceder por la carretera. Aquí muchísimos radicales, animados por Torra, pues se enfrentaron a la policía, se enfrentaron a los Mossos de Escuadra y perjudicaron a muchísimos catalanes. Nosotros hemos recibido muchas llamadas de personas, simpatizantes de Ciudadanos, incluso algún miembro de Ciudadanos que ha sido directamente afectado por la cancelación de los vuelos, que no saben a quién acudir, porque evidentemente no van a acudir al gobierno de la Generalitat que anima estos ataques totalitarios y tampoco pueden acudir al gobierno de España que ayer mismo quitaba hierro a lo que se sufrió ayer en Cataluña. El gobierno de España le quita hierro a lo que pasó ayer, que fue un hecho sin precedentes. Nunca se había producido un boicot tan importante al aeropuerto del Prat como el que organizó el tsunami totalitario separatista animado por Torra. Y por tanto lo que queremos es dar voz a todas esas personas que hoy han tenido que dormir en el suelo, niños, ancianos, bebés, durmiendo hoy en el aeropuerto del Prat, porque no podían salir de aquí, porque no podían coger sus vuelos, porque no tenían otra alternativa. Somos la voz de todos esos catalanes que ayer se quedaron en su casa con miedo, de todas esas personas mayores que cancelaron una cita con el médico, de todas esas familias que no pudieron llevar a sus hijos al colegio o que incluso no pudieron ir a recogerles por el caos totalitario del separatismo. A todas esas personas que querían seguir sus clases en la universidad, pero que algunos radicales no les dejaron. Somos la voz de todos esos padres que vieron como a sus hijos en el colegio se les interrumpía las clases después de hacerle su oportuno adoctrinamiento respecto a la sentencia del Prusés. Estas personas están desamparadas y quiero decirles desde aquí que no están solas, que aunque el gobierno de España mire para otro lado y quite hierro al asunto, nosotros vamos a seguir defendiéndoles. Y aunque el gobierno de la Generalitat anime a los violentos y les agradezca, como ha hecho Torra, el ataque totalitario que sufrieron ayer los catalanes, nosotros vamos a seguir con ellos. Nosotros hemos presentado y vamos a presentar una serie de iniciativas también en el Parlamento de Cataluña, pero sobre todo le decimos a Pedro Sánchez que se reúna con Albert Rivera, con Pablo Casado, con los líderes de los principales partidos constitucionalistas para poner freno a esta deriva totalitaria del gobierno de la Generalitat. Yo sé que Sánchez gobierna con Puigdemont en la Diputación de Barcelona, pero ahora no es el momento de defender a sus socios separatistas, es el momento de defender a los catalanes indefensos. Y por eso seguimos insistiendo en esa petición de reunión que ha hecho Albert Rivera, porque ha sido muy curioso. Hoy el señor Ábalos no descarta reunirse con Torra, pero ayer Pedro Sánchez descartó reunirse con Albert Rivera. Esa es la situación que tenemos en Cataluña. Y Albert Rivera le quiere plantear propuestas concretas, como que no dependa de la Generalitat de Cataluña el cumplimiento de la pena de estos acusados y ya condenados por el procés. Porque ¿saben ustedes lo que puede pasar? Que estas personas condenadas, dentro de unos pocos meses, estén en la calle porque los permisos se los van a conceder sus compañeros de partido. Y eso va a indignar a muchos catalanes, que sufrimos cada día el señalamiento, cada día los ataques, cada día la falta de libertad. Quiero poner de manifiesto, como ha hecho mi compañera Lorena Roldán, que de nuevo hoy alguna serie de ciudadanos ha amanecido atacada. Que de nuevo hoy el humilde comercio de los padres de Albert Rivera ha vuelto a amanecer atacado. Esta es la realidad de los constitucionalistas en Cataluña. Mientras un gobierno de España mira para otro lado y mientras el gobierno de la Generalitat nos ataca directamente, aquí que todo el mundo sepa que hay un partido valiente, sin complejos, que les va a seguir defendiendo. Y que cuando gobernemos España esto será un mal sueño. Porque la larga noche del procés será un mal sueño cuando Ciudadanos gobierne España. Pero aquí seguiremos y por eso estamos aquí hoy, porque hemos recibido muchas llamadas de simpatizantes de Ciudadanos que estaban aquí hoy atrapados. Y queremos seguir diciéndoles que no les vamos a dejar tirados, como hace el gobierno de España, sino que vamos a seguir defendiéndoles. Contra todas las actuaciones totalitarias que atacan a la policía, que atacan a los mosos de escuadra, que atacan infraestructuras básicas como es un aeropuerto, que cortan calles, que cortan vías del tren, por supuesto que la democracia debe actuar, porque los totalitarios no pueden tener la protección de los gobiernos. Es, como dice Lorena Rondelán, el único sitio de Europa donde un gobierno agradece a los radicales haberse enfrentado contra su propia policía. Esto no tiene precedentes. ¿En qué país del mundo, en qué cabeza cabe, que un gobierno pueda agradecer a unos radicales que hayan atacado a su propia policía, que hayan puesto en peligro a los propios agentes de policía, de mosos de escuadra y de policía nacional? Esto es inimaginable en cualquier otro país democrático. Pero el problema aquí es que tenemos a un gobierno de España acomplejado, maniatado por sus pactos con los nacionalistas, que siempre critica y ataca a los catalanes que defendemos la libertad y nunca a los totalitarios que atacan nuestras libertades. Por eso es muy importante, insisto, que el gobierno de España vuelva al constitucionalismo, que Sánchez acceda a tener esa reunión con Albert Rivera y con el resto de partidos constitucionalistas, porque hay que poner medidas ya encima de la mesa, hay que actuar ya contra este tsunami totalitario que está amargando la vida de nuevo de miles y miles de catalanes. El presidente del grupo parlamentario de Esquerra ha llamado a ocupar el aeropuerto. Es que yo no sé si hay que buscar alguna excusa para quitarle gravedad a este hecho. ¿Ustedes se imaginan al presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos? ¿Ustedes se imaginan a Carlos Carrizosa haciendo un llamamiento a ocupar un aeropuerto o haciendo un llamamiento a ocupar la Generalitat de Cataluña? ¿Ustedes se imaginan esto? ¿Ustedes se imaginan lo que estaríamos diciendo aquí si Carlos Carrizosa, como presidente del grupo de Ciudadanos, hace un llamamiento para ocupar la Generalitat de Cataluña o el Palacio de San Jaume? La plaza de San Jaume es que, claro, estamos aquí ante lo inédito, ante lo que no se puede justificar. Lo preocupante aquí no es que Esquerra haga lo que hace, que ya sabemos cómo son. Lo preocupante aquí es que el gobierno de España diga que no es tan grave. Eso es lo preocupante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!